Hola a todos, bienvenidos al canal de Ninja Cuchillera o Reviso Equipo. En este video voy a mostrarles mi kit de DC. Que como ven esta compuesto por una pernera táctica, un bolsillo táctico se podría decir, un portacargador y la linterna con sustucha. Estos tres últimos tienen sistema mole, ahora voy a comprarlo en cualquier mochila, cinturón o todo lo que tenga de ese tipo de sistema. Vamos a empezar por lo que tiene menos cosas, que seria esto, lo de la linterna, que se puede ver el sistema mole. Totalmente cosida a mano, trozos de cinturón, cintas de una mochila vieja, trozos de velcro. Luego vamos a ver lo que es la linterna. Tiene intensidad alta, baja y estroboscópica. Y lo bueno de esta linterna es que tiene zoom. Que para espacio reducido nos serviría mejor esta modalidad. Y para lograr más abierto sería tenerlo un poco más bajo. Lo que tendríamos en el portacargador. Bueno lo que tenemos en el portacargador es dos metros y medio de alambre de cobre. Y un metro y medio de alambre normal. En el otro compartimiento para poder trabajar lo que es el alambre. Tenemos la multi herramienta Lederman Wisman. Que es de las mas baratas que se pueden conseguir de este tipo de la marca Lederman. Pero con todas las herramientas que tiene, como pueden ver aquí, es perfecta para un kit de deserubano. Bueno, ahora nos tocaría ver lo que llevo en este bolsillo táctico. Lo primero que se ve aquí, hablando de su comportimiento, es una bolsa. Una bolsa de una almería, donde compré estos dos, los dos, estos, estas dos cosas, se puede decir. Y esto nos llevaría nada más. Esta bolsa ha servido de muchas cosas. No me va a pagar mucho. Por eso la llevo. En el primer bolsillo. Tenemos un botiquín minimalista. Aquí voy a dejarles todo lo que lleva. TML de cloruro de sodio. O acero fisiológico, si puede ser así. Un metro de esparadrapo. Toca una tejida de 5x5. ¿Qué capa que te viene? Dos. Cuatro pachas peritas. Un metro, si no recuerdo mal de esta... Bueno, lo voy a poner por aquí abajo, lo que es. Trozo de gasa, para poder cortar y limpiar la herida. Un guante. Y tres sobres de sal. Eso es lo que tendría esto de aquí. Un mismo compartimiento. Para poder cortar las gasas. Para poder cortar esos paquetitos ahí bien y todo eso. O cortar todo eso de esto. Tenemos esta. Es una tarjeta tipo cuchillo. Tiene un filo, el doble de afilado que un cortacartón. Y lo mejor es que está hecho con acero inoxidable. Aquí llevamos una tarjeta multiuso. Eso es lo que tiene el primer bolsillo. Ahora lo que tenemos en el segundo bolsillo. Una o otra linterna. La Walter es el S110. Una linterna de 100 lumenes. Máximo. Y la intensiva más baja es de 10 lumenes. Llevamos pilas para recambio. Tenemos. Tres metros de paracord. Y un metro de esta cuerda. Que esta si necesitamos cortar un trocito. La destrenzamos. Y cortamos un trocito de este tipo de cuerda. Tenemos seis. De estos precintos. O como se llaman realmente. De 16 centímetros. Y son cuatro de una medida de ancho. Y dos un poquito más delgaito. Para poder hacer cualquier amarre. A nuestro equipo. Entre dos y tres metros de cuerda. Para poder. No utilizar el paracord que es bueno. Utilizar esta cuerda. Para poder amar cualquier cosa. Si se nos pierde. No la vamos a levantar tanto como el paracord. Un metro y medio de cinta americana. Enrollé en una tarjeta. Y una buena cantidad de fósforos. Y las últimas tres cosas que nos quedarían. Son. Cuarenta metros de esta cuerda delgada. De un milímetro. Que. Se puede decir. Que igual de resistente. Que la misma hebra que viene dentro del paracord. Que se puede ver ahí. Y. Scotch. Y. Un chilaura. O cinta aislante. Para poder hacer reparación. En todo ese tipo. Es lo que. Es lo que. Abrí en ese bolsillo. Bueno. Eh. Ahora nos quedaría. Para revisar. Lo que es la pernera. La pernera tiene. Estos dos primeros bolsillos. Están vacíos. Empezaremos primero por estos lados. Ah. Pero antes de comentar. Que esto venía con. Los típicos. Cositas metálicas. Pueda agarrarlas. Y se los cambié. Para que no. Para que no. Sieran río. Tal y cual que estas. Como viene así de fábrica. Por eso. Los voy a hacer otro trocito de cuerda. Para que no. Fueran. Por la cosa de un río. Eh. Primero. Lo que tengo en los bolsillos. Por el lado. Es. Una linterna de recambio. En caso de que nos pase algo. La primera linterna. Un. Repuesto de pila. La linterna. Walter. Esto nos daría. Como unos 10. 15 minutos más de. De energía. La linterna. Abriendo aquí. El primer bolsillo. Lo que encontramos acá. Una bolsa plástica. Para poder dejar. Las cosas que no queramos. Que se nos moje. Y un encendeor visco. Que se puede ver. Cuanto gas tiene. Y lo último que tenemos. Adentro. Es. Una botella por ahí. Al medio litro de agua. Un poco. Dos paquetes de pañuelos. Un primer uso. Y la billetera. Documentación. Un poco más de fósforo. Un poco más de cinta americana. Un poco más de cinta delante. Y una tarjeta multioso. que tiene un poco de todo bueno básicamente eso es lo que complementa mi kit de ese un kit bastante bueno, no tan completo porque falta todavía ponerle cosas pero este kit se complementa con el kit que tengo en la mochila dejamos con presentaciones el kit bueno, espero que les haya gustado este video próximamente quiero subir como se puede hacer una segunda parte pero con el kit de ese llevándolo en una mochila una mochila tipo militar que tengo que es de 25 litros si no recuerdo mal pero bueno básicamente eso si les ha gustado este video pueden dejar su like comentar, compartir y nada nos vemos en el próximo video un saludo